Aunque a ti los dios se infale Aste Excepto si muchacha Mr. Gentleman Baby Hoy en crescente y bucorpo mami O BDG y el panico su panos Tos un café por parar Tarachan Squeci de pasado Tarachan Café por parar Tarachan Baby Hey Fade de conto Mesnoite foi feita para nós Esqueci de pista Tarachan Cabo parando Esqueci de todo o que tem passado Pender de mim Tarachan 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 Bim, 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 bim Dansa comi Bim, 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 bim Cola na mi Bim, 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 bim Curti mami Panu shim, panu shim, panu shim, panu shim de sabi Bim, 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 bim Dansa comi Bim, 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 bim Cola na mi Bim, 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 bim Curti mami Panu shim, panu shim, panu shim de sabi Tarachan, suave, me adoro de manera que tu te mexe Baby, si tu sabe, compara, pa' modiña a vontade igual si bien es so Pa'n podidau, pa'n podidau, pa'n tarachau, pa'n tarachau Pa'n siridau, pa'bucolam, cabupara, 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 baby Bem, 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 dança conmigo Bem, 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 kulanami Bem, 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 corti mami Pa'n usci, pa'n usci, pa'n usci, ti sabe Bem, 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 dança conmigo Bem, 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 kulanami Bem, 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 corti mami Pa'n usci, pa'n usci, pa'n usci, ti sabe Pa'n usci, pa'n usci, pa'n usci, ti sabe Ti sabe, ti sabe